Entienden eso Que el Señor nos llama Para que nosotros nos convirtamos en la voz de Dios Y le hablemos a la gente en el nombre de Dios Por eso Mardoqueo le dijo a Esther Si tú callas En este tiempo Respiro y liberación Vendrá de alguna otra parte Y el Señor me dijo Puedo mover tu silla directamente Pero prefiero hacerlo a través de ti Puedo hablarle a las personas directamente Pero prefiero hacerlo a través de ti Ahí yo entendí Que ese es un llamado muy fuerte Que nos convertimos en la voz de Dios Que tenemos que ser fieles a nuestro llamado Y esto no es problema de cultura No Todos estamos en el mismo nivel de condiciones Pero Dios quiere a alguien que se convierta en la boca de Él Que no le dé pena Y que proclame el evangelio de Él Algunos Dios les ha dado provisión Les ha dado recursos Les ha dado dones Les ha dado talentos Pero no los están usando Hay algo que los frena Por eso Por eso Jesús dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Hacer la obra de Dios Significa dejar nuestro egoísmo Significa salir de la zona de confort Significa dejar de atender nuestras cosas Por atender la necesidad espiritual de otros Y el Señor está buscando a alguien Para decirle Yo quiero mover tu silla Pero prefiero hacerlo a través de ti Yo quiero hablarle a las almas Pero prefiero hacerlo a través de ti Y luego el Señor me dijo Sueña Con una iglesia muy grande Porque los sueños son El lenguaje de mi espíritu Porque la iglesia que tú pastorearás Será tan numerosa Como las estrellas del cielo Y como la arena del mar Que de multitud No se podrá contar Y luego me dice el Señor ¿Qué iglesia te gustaría pastorear? ¿A dónde creen ustedes Que se trasladó mi mente? A la última iglesia que había pastoreado Estaba ubicada la iglesia A la mitad de la calle O sea, de esa cuadra estaba en la mitad Y me encuentro ahí Espiritualmente en ese mismo lugar El salón tenía capacidad Para 120 personas Pensé Quitamos la pared de al lado No, porque hay construcción La del otro lado No, porque hay construcción La de atrás No, porque hay construcción Y me di cuenta Que si volvía A mi modelo antiguo Nadie iba a pasar Ese era mi paradigma Ese era mi techo 120 personas Algunos aman a Dios Pero no pueden ver Más allá de ese techo Tienen un paradigma Todo usted un vaso Y sirva agua No sé si hay un vaso por ahí Que alguien me lo traiga Por favor Gracias Están corriendo Si usted tiene un vaso Y dice Este es el vaso más grande Eso es una mentira Porque si usted tiene el vaso Llega un punto donde el vaso le va a decir Ya no me llene más Porque el agua se derrama Usted puede llevar miles y miles De personas a su iglesia Pero de nada le sirve Porque el mismo vaso No ha cambiado ¿Dónde está el límite del vaso? No en el vaso En su mente Su mente es el mismo vaso Dios no le va a dar más De lo que usted pueda creer Dios lo lleva hasta donde su fe Lo lleve Por eso ¿Y el agua? Por eso es importante Que Dios remueve la totalidad De nuestra mente acá Yo sé El esfuerzo que ustedes hacen Venir continuamente Para aprender de la visión Pero hay principios Que son los principios Que queremos compartir En esta convención Para que usted quite Todos los límites Remueva todos los paradigmas Los cambie Y que acepte Lo que Dios tiene Para su vida Recuerde que Dios Tiene más para darle De lo que usted tiene Para pedirle ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Dar un aplauso a Jesús Digamos Que este vaso Representa Su iglesia Digamos Que tiene capacidad Para doscientos miembros ¿Qué pasó con el agua? Aleluya Ah gracias Me alcanza esa botella Por favor gracias La otra La que está abajo Eso gracias Muy amable Ahí está la solución Porque es pastor Nosotros no Está llenando Ya ya No no Usted está llenando El vaso Solamente le van Ciento diez Pero su meta Es llegar a los doscientos Hace un evento evangelístico Invita a muchos Y Va en noventa Ciento noventa Le falta una cuatica Llegó a doscientos Y dice Voy a seguir creciendo Pero no hay donde Acomodar la gente Si le echa más agua ¿Qué pasará? Solamente así Se va regando Empiezan a cantar Hay avivamiento Algunos se sacuden Y se van Pero recuerde El problema No está en el vaso El problema Está en nosotros Nosotros somos Los que limitamos El número De las personas Que vamos a tener Ahora ¿Cómo hace Para que todo cambie? Vean el vasito Que me trajeron Ahí caben Tres mil personas Ustedes podrán creer Que Dios les dará Tres mil personas Este año Lo podrán creer Cuando el señor Me habló Sueña Con una iglesia Muy grande Gracias Me dio Una de las llaves Yo había hecho Antes Lo que Cualquier pastor Haría Porque nunca Me consideré Ni perezoso Para leer la biblia Ni para orar Ni para ayunar Ni para visitar Pero la iglesia No crecía Es muy diferente Que uno diga Yo voy A crecer así A que Dios Se lo hable En primera persona Nada Se iguala Con la palabra Cuando Dios La da Cuando Dios Te habla Así específicamente Ya Está ocurriendo El milagro Por eso Mi oración Es Que hoy Y que en esta convención Ustedes pueden Escuchar La voz de Dios A veces La voz de Dios Viene a través Del predicador O viene directamente Pero que puedan Recibir la voz De el que Entra en sus corazones Y que puedan Romper Todos los paradigmas Y lanzarse A esa gran conquista Aplausos